Instale su nueva cerradura electrónica Quickset simple y fácil. Antes de comenzar, reúna todas las herramientas y materiales necesarios para familiarizarse con las piezas de la cerradura. Cinta métrica, 4 baterías AA, desarmador de cruz, regla y lápiz. Advertencia, no se recomienda el uso de taladro o desatornillador eléctrico para apretar los tornillos. Paso 1. Centrar la cerradura para determinar qué configuración utilizar. Sostenga el pestillo enfrente del orificio de la puerta con la cara al ras del borde. Si los orificios del pestillo están centrados en el orificio de la puerta, este no requiere ningún ajuste. De no ser así, gire el pestillo para lograr la configuración más larga. Paso 2. Instalar el pestillo y la placa de montaje. Para colocar correctamente el pestillo, asegúrese que la palabra OP esté orientada hacia arriba. A continuación, instale el pestillo en la puerta con los tornillos más cortos provistos. Paso 3. Diámetro del orificio de la puerta. Si el diámetro del orificio es de 54 milímetros, deberá colocar el anillo adaptador suministrado en la caja de la cerradura o el empaque. Para los diámetros que miden 38 milímetros, no necesitarán el anillo adaptador. Paso 4. Instalar la cerradura. Coloque el ensamble exterior de la cerradura en el orificio exterior de la puerta. Base el cable por debajo del pestillo, asegurándose que el vástago o paleta atraviese el centro de las perforaciones del pestillo. Asegure la placa de montaje a la puerta y el conjunto exterior con los tornillos de montaje, para que quede paralelo al borde de la puerta. Inserte la llave y pruebe su correcto funcionamiento. Si la llave no gira suavemente, ajuste los tornillos de montaje. Quite la llave cuando termine y asegúrese que el pestillo esté completamente extendido. Paso 5. Instale las baterías, asegurando su correcta polaridad. Paso 6. Instale el conjunto interior. Alínea el conector macho con el conector hembra, asegurando su correcto ensamble. Empuje el ensamble interior al ras contra la puerta. Inserte y apriete los tornillos pequeños para asegurar su ensamble con la placa de montaje. Programación. Mientras la puerta sigue abierta y siguiendo los pasos de programación, ingrese el código aleatorio 0000. Oriente la cerradura para definir el cierre y apertura. Al realizar esta función, el pestillo se extenderá y retraerá emitiendo un sonido como este. Ingrese el código de usuario predeterminado, 1234. Presione el botón de bloqueo y el cerrojo se desbloqueará. Las configuraciones de bloqueo y los códigos de usuario ahora se pueden programar siguiendo la hoja de instrucciones proporcionada por Quickset. Su cerradura electrónica Quickset está lista para usar.